Hola a todos, mi nombre es Alejandra Santos, este video lo hago para la clase de geología general de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. En este video les voy a hablar del principio de intersección, uno de los principios establecidos por los geólogos y aplicados a las rocas sedimentarias y volcánicas para determinar su edad relativo. A continuación encontrarán una serie de conceptos y definiciones que les ayudarán a comprender un poco mejor este principio. La datación relativa es una técnica que se desarrolló en el campo de la geología para ordenar de alguna manera la ocurrencia de ciertos eventos geológicos desde el punto de vista temporal. Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. Un dique es una lámina de roca que se formó en una fractura en un cuerpo rocoso preexistente. Sí, son intrusiones laminares de disposición subhorizontal que suelen ser concordantes con la estructura de la roca encajante. Por último tenemos la columna estratigráfica, la cual es el medio tradicional de presentar secuencias geológicas medidas como una figura. La información se debe organizar con la unidad de roca más joven en la parte superior y la unidad de roca más antigua en la parte inferior. En esta imagen se muestran algunos de los conceptos vistos anteriormente, como lo son la falla, el dique y el sil. Ahora ya estamos listos para pasar a definir el principio de intersección. Este pequeño modelo representa una columna estratigráfica que nos servirá para comprender e ilustrar el principio de intersección del cual hablaremos hoy. Aquí están identificados varios sucesos geológicos. Cuando una falla atraviesa otras rocas o cuando el magma hace intrusión y cristaliza formando un dique, podemos suponer que la falla y el dique son más jóvenes que las rocas afectadas. Es decir, las rocas afectadas son anteriores a la formación de la falla y del dique. Aquí podemos observar que las fallas número uno y el dique número dos deben de haberse producido claramente después de que se depositaran los estratos sedimentarios uno, dos y tres, pues su aparición los afectó. Es decir, la aparición de la falla y del dique afectaron estos tres estratos. Este es el principio de intersección. Aplicando este principio puede verse que la falla número dos se presentó después de que se depositaron los estratos uno y dos, pero se presentó anterior a la depositación del estrato número tres. En este caso podemos decir que la falla número dos es posterior a los estratos uno y dos y anterior al estrato número tres. De igual manera podemos observar que el sil uno es posterior a la formación del dique uno, pues la formación del dique uno no afectó al sil. Es decir, este se presentó después de la ocurrencia, posterior a la ocurrencia del dique número uno. Así tenemos que el dique número uno es posterior a los estratos uno y dos, pero anterior al sil número uno y al estrato número tres, pues no afectó ni al sil ni al estrato. Por otra parte, tenemos que el dique número dos es posterior al sil número dos, ya que como observamos aquí, este afectó al sil, es decir, se formó después del sil. Así concluye este video. Espero haya quedado claro el principio de intersección, que les haya gustado el video y recuerden que este es uno de los varios principios que hay para poder aplicar la técnica de datación relativa.